Banco Crédito Coop Cooperativo La banca solidaria Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de noticias Una jornada con una tormenta que se presentó a media tarde Que ha traído algunos inconvenientes, especialmente a esta hora En la comuna de Las Bajadas Bomberos voluntarios nos informaban hace instantes Nada más que ha partido dos unidades Una liviana y una pesada con 12 efectivos a la zona de Las Bajadas Donde hay inconvenientes por el agua Aparentemente es agua que está cruzando sobre la autovía Y seguramente alguna vivienda negada Como ha ocurrido desde hace ya mucho tiempo En aquella comuna También otra unidad pesada Ha salido a un despiste sobre la autovía de la ruta 36 No hay mayor información hasta el momento Estamos esperando que Bomberos la brinde Porque están trabajando en este momento Una intensísima lluvia esta tarde también en Santa Rosa de Calamuchita Que trajo algunos inconvenientes Gran tormenta eléctrica y caída de agua en la zona de Santa Rosa Y también algo en embalse Caída de granizo en Alpa Corral Y también por supuesto algunos inconvenientes En lo que tiene que ver con otros lugares más pequeños del Valle de Calamuchita Donde la tormenta ha sido fuerte En esta tarde de este viernes 8 Bueno, es la información que tenemos hasta el momento Si desde Bomberos Voluntarios Se brindan algunos detalles Los transmitiremos inmediatamente Antes que finalice la edición de hoy De los 30 minutos que tiene Los temas de información siguientes Los árboles del canal Preocupa a un grupo de vecinos La extracción de añosos árboles Ubicados a la vera del canal Molina En la zona sur En la jornada de ayer Vecinos de Barrio El Salto Impidieron que se extrajera La gran barrera de árboles Que existe en el sector desde hace más de medio siglo Los trabajos son llevados adelante Por la Subsecretaría de Recursos Hídricos De la provincia como parte Del acondicionamiento general Del Centenario Canal Escuela de Verano Los niños asistentes a la escuela de verano Ya están en las últimas jornadas de actividades Que se realizan en el Complejo La Bomba Son los mismos pequeños Que nos cuesta en esta noche Su experiencia Limpian la autovía Luego de los reclamos El ente municipal de la Ruta 6 Envió una cuadrilla de operarios Para realizar la limpieza de la calzada Por la acumulación de tierra En el lugar Habían crecido plantas Con un desarrollo considerable Animales ponzoñosos Un efectivo de bomberos Voluntarios brindó una serie de charlas A los chicos que asisten A la escuela de verano Sobre la manera de identificar Animales peligrosos Entre ellos Serpientes y arácnidos Que habitan nuestra zona Bueno, son ya las jornadas finales De la escuela de verano Que se desarrolla Se comenzó a desarrollar Desde los primeros días de este año En el Complejo Recreativo Educativo La Bomba Y son los mismos chiquitos Que esta noche Nos cuentan su experiencia Nos gustaron mucho los juegos Y aprendimos mucho de las cosas En la pileta Cómo nadar bien Muchas cosas ¿Cómo le estuvieron pasando hasta ahora? Súper bien Además que los profes son re buenos Súper buena onda Y jugamos un montón Y es súper divertido De las charlas también Sé que tuvieron charlas informativas Con profesionales ¿Qué les parecieron? Estuvieron buenos Aprendimos mucho Sobre todo lo que nos contaron Estuvo muy bueno, sí ¿Qué es lo que más te gustó a vos? A mí me gustaron Todos los juegos que hicimos ¿Les gustaron los piletas? Aprendimos muchos estilos de natación Estuvo muy bueno, sí ¿Y de las actividades Fuera de la pileta ¿Qué más hicieron? Fuimos a una caminata Que por acá la bomba Donde había como Una tipo cascadita Y eso estuvo re bueno Porque caminamos un montón Y estuvo re bueno ¿Y también qué otras actividades Hacen fuera de la pileta Por ejemplo? Hacemos muchos juegos Muchos juegos ¿Otros deportes también? Sí, hacemos No sé si deportes Pero hacemos más juegos Relacionados al deporte Que hacemos ¿Se hicieron amigos? Sí, muchos ¿Ya se conocían entre ustedes? Algunos sí Algunos sí Y otros no Una búsqueda del tesoro ¿Y cómo les fue? ¿Qué te pareció? Que los ponían como unos bichitos Escondidos en toda la bomba Entonces nosotros teníamos que ir buscando Y ella, la paloma Encontró a Doris Que sería como la ganadora Ah, entonces ganaron Claro, ella ganó Este... Es muy lindo Y nos gustan los juegos Y lo buena onda Que le ponen los profes Todos los días ¿Qué actividades hicieron? Y ahora estamos haciendo... ¿Cómo se llama juego? Newton Newton ¿Qué es lo que más te gustó a vos de la escuelita? Cuando fuimos a nadar Nos dejan pileta libre Fuera de la pileta ¿Qué otras actividades han hecho? Volei Las trepaditas Muchas cosas Como mete gol También caminatas Este... Y cuando llegamos temprano Los barrios nos ponemos a jugar fútbol En la canchita Y hacemos distintos juegos con pelotas Sogas, aros Y todo eso También supe que tuvieron charlas informativas Con algunos profesionales ¿Qué les parecieron? Sí, con... Tuvimos con... Veterinarios Veterentistas Y nos hablaban de... De... Sí, de eso Y... Y nos hablaron para el cuidado de nuestro cuerpo ¿Qué aprendieron entonces de las charlas? Que hay que comer más sano Que hay que cepillarse más Y... ¿Y qué? Y cuidar a las mascotas ¿Se hicieron muchos amigos? Y... La mayoría Sí Y otros eran conocidos ya de la escuela De fútbol Los rugby O los deportes Es sabido que en nuestra zona Por la topografía Y las condiciones climáticas Hay una flora Y una fauna Interesante En el caso de la fauna De los animales Que se pueden considerar peligrosos Como serpientes venenosas Y también arácnidos Y es bueno Que los chicos Conozcan Cuáles son Las llamadas Comúnmente Víboras Venenosas Y cuáles son las culebras O las que son Inofensivas Ante una mordedura Conocer las arañas Que pueden traer algún inconveniente Como así también Los alacranes Cuál es el alacrán Por decirlo de alguna manera El bueno Y el malo El que puede traer Un tipo de inconveniente Para la salud Ricardo Medina Es un bombero voluntario Que desde hace años Brinda charlas en colegios Y en este caso En la escuela de verano Sobre cómo conocer Y cómo actuar Ante la presencia Por ejemplo De una serpiente El tema es el siguiente Es enseñarle a los niños A reconocer Los animales O sea Específicamente Las víboras Que sepan Identificarlas Que sepan Cómo es el animal En sí Cómo reacciona Y también Que sepan Qué hacer En el caso De que ellos Encuentren una Sea en su casa O sea en el monte En el campo Bien Nuestra zona ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué animales Podemos encontrar? En nuestra zona Hay tres animales Que son venenosos Que son las tres variedades De yarará A eso le sumamos La coral Y muy ocasionalmente Aparece la cascabela Aquí en la zona La cascabela Esta más vale Al norte de Córdoba No obstante Siempre es importante Saber cómo reacciona El animal Para poder defenderse ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué hacer en caso De encontrar algún animal Ya sea venenoso O no venenoso? Los no venenosos Generalmente Ante la presencia Del ser humano Escapan Se escapan Vos ves una culebra ¿Cierto? Vas por el monte Por un sendero Y cuando ves que el animal Se escapó Seguro, seguro Que no es venenosa En cambio Las venenosas Se enroscan Y se quedan quietas Esas sí son Para tener cuidado ¿Vale? ¿Y qué hacer? Normalmente Son tres las opciones Una La matamos Que no lo aconsejamos Otra La capturamos Tampoco es aconsejable Para quien no maneja el tema Y la tercera opción Esquivarla Por más que el animal Este enojado Y enroscado En el caso de la yarara Tomando una distancia prudencial De un metro y medio De dos metros Suficiente Mirá Yo siempre ando con un palo Un palo de escoba Que es el que tenemos En cualquier casa Y este palo Es la distancia Que le da seguridad A cualquier persona Cuando entra al monte Y lleva un palito Esto Esta distancia Es la distancia segura Para no tener problemas Porque con el palo Le empujas Y no pasa nada No es como un perro Que te va A perseguir ¿Vale? Sí hay que tener cuidado Porque sabemos La peligrosidad De una picadora La última visita Que hizo Almafuerte El presidente De Vialidad Provincial Osvaldo Botero Le reclamamos Como medio O le transmitimos La inquietud De muchos vecinos De Almafuerte Sobre La limpieza De lo que es La recientemente inaugurada Autovía Almafuerte Río Tercero Dijo que bueno Que eso era Potestad O misión Del ente De la ruta Número 6 Que va hasta Cruz Alta Bueno Felizmente Después de tanto tiempo Y de tanto reclamo Bueno Han comenzado A limpiar En la mañana de hoy ¿Qué ocurría? Esa barrera de cemento Que vemos Y que separa Las manos De la autovía Tiene como nombre Técnico New Jersey Ocurre que Los vientos De la zona sur En una zona De Médanos O Una zona arenosa Como es esta parte Entre Almafuerte Y Río Tercero Bueno Toda esta tierra Y arena Se depositaba En esta barrera Que impedía su paso Hacia el otro lado ¿Qué había ocurrido? Habían caído hojas De los eucalipus Había también Por supuesto Caído alguna semilla Y habían germinado Plantas Especialmente de maíz Que habían logrado Ya un desarrollo Bastante considerable Alguna vez Bromeábamos Diciendo que íbamos A tener En cualquier momento Una cosecha De choclos Vean ustedes La cantidad de arena Y tierra Que se había depositado En el lugar Lo que va a requerir Indudablemente De que estas Limpiezas Se hagan de una manera Más seguida Para que Se evite Precisamente esto Y esperamos Que las actividades O las acciones De limpieza Continúen Con el desmalezamiento De los costados De la ruta Y también De la ciclovía Donde ya Debido a la gran cantidad De lluvia Del gran milimetraje Bueno Hay mucha maleza Que ha crecido A un costado De la ciclovía Y de la autovía Bueno Se va a terminar Seguramente Mañana pasado Ya O van a quedar Culminados Al principio De la semana Que viene Todos estos trabajos De la limpieza De la autovía Entre Armafuerte Y Este Río En el próximo bloque Vamos a Abrir un tema Que ha generado De alguna manera No sé si polémica Pero gran preocupación En un grupo De vecinos Saben ustedes Que se ha comenzado Felizmente Después de tanto tiempo Y tanto reclamar Gracias a intervención Del municipio Ante la provincia La subsecretaría De recursos hídricos Se pudo concretar Este acondicionamiento Esta limpieza general Desbarramiento Del canal Molina En toda su extensión Incluso la reparación De lo que es El complejo de acueductos Cerca de tercera usina Pero esto ha motivado Que se extrajeran Muchos árboles Que habían crecido Durante mucho tiempo Sin ningún tipo De corrección A lo largo Del canal Pero bueno Ayer Un grupo De vecinos Impidió Que se extrajeran Árboles En la zona sur O en la última calle Para decirlo De alguna manera Gráfica De barrio El Salto Pero las acciones Continuaron Esto hizo De que la municipalidad Reclamara Ante la provincia Bueno Pero ese tema Lo vamos a tocar De manera completa En el próximo bloque Soy Leo Copp Y quiero escuchar A cada barrio De Alma Fuerte Porque entendemos Que en cada lugar Las necesidades Y las prioridades Son diferentes Tu realidad nos importa Por eso vamos A tu barrio A escucharte Porque sabemos Que nadie mejor que vos Puede contarnos Que hace falta Para vivir mejor Y sabemos Que podemos vivir mejor Si estamos cerca Escribinos a nuestras redes sociales Y vamos a escucharte Porque quiero estar más cerca Cerca de tu barrio Mandato Whatsapp Al 3571-691640 O visita nuestras redes sociales Facebook Leo Copp E Instagram Leo Copp Y vamos a escucharte La televisión HD Ya es una realidad En Alma Fuerte Cada vez son más Los asociados Que a través de las señales De Fox Premium Y TNT Sports Disfrutan de todos los partidos De la Superliga En calidad digital Además de otros Atractivos eventos deportivos A nivel mundial Adhiriendo al Pack Football HD También usted puede acceder A 36 señales más En alta definición Con una atractiva Y variada programación Lo esperamos De lunes a viernes De 7 a 12.30 En oficinas de la cooperativa Para que usted también disfrute De la televisión HD Isel Agua mineral de manantial Con bajo contenido de sodio Por distribución Llamar al 0351-155-33-0033 Zona rural San Antonio Córdoba Alquiler de dispenser Frío calor Distribuye en Alma Fuerte Casa Sánchez En Electricidad Patagonia Más iluminación Ahorrando energía Gran variedad De artefactos lumínicos Con precios Directo de fábrica Accesorios Para instalación De aire acondicionado Ménsulas Aislantes Cáñidas Electricidad Patagonia Avenida San Martín 755 Segundo bloque En los 30 minutos Una invitación Para este domingo Habrá Cine Bajo las Estrellas Una propuesta de cine Al aire libre Con películas Para toda la familia En esta ocasión Se va a proyectar Alfa La historia de un joven Que resulta herido Durante una cacería Y sus compañeros Se marchan Dándolo por muerto El joven despierta Y se encuentra Con un lobo Que también fue abandonado Por su manada Hombre y lobo Van a comenzar Una relación maravillosa Que les va a ayudar A sobrevivir Esto será El domingo A partir de las 20.30 En la casa del fundador Acceso libre y gratuito En caso de mal tiempo Será suspendida La función Vamos ahora A lo que adelantaba Antes de la pausa Ha comenzado Desde el mes De diciembre pasado La limpieza De todo el trayecto Desde su nacimiento Del canal Molina Con sus ramificaciones Este canal Que tiene Ya más de 120 130 30 años Lo preocupante Del tema Y lo que preocupa A un grupo De vecinos Precisamente Es que ayer Por ejemplo Estos vecinos De barrio El Salto Lograron impedir Que las máquinas Tumbaran Extrajeran Gran cantidad De árboles Que están ubicados En la última calle Al sur De barrio El Salto Que son una verdadera Barrera Ante los vientos Del sur Por ejemplo Y que se convierte Para ellos En un parque Y que formó parte Alguna vez De un proyecto Llevado adelante Por el barrio Por el centro Vecinal Por la escuela Donde se lo Reforestó Incluso Bueno Una de las referentes Del barrio A pesar de no Residir en el lugar Es Rochi Keegan Quien es O docente De la escuela Arturo Capdevila Perdón Y uno de los vecinos Son los que nos cuentan Que hicieron Para que no se Extrajeran Esos árboles Y después Les cuento algo más Y la respuesta Ante el reclamo Del municipio Si así es Preocupados Anoche Fueron a A decirme Entonces esta mañana Tempranito Yo vinimos Vine a ver A ver que Cómo era la situación Hablé Hablé con gente Del barrio Con referentes Y bueno Nadie tenía informado Que estaban haciendo Así que acá Con Don Irusta Estuvimos preguntando Hablé con la gente Del consorcio canalero Con Hugo Esnebeli Y me decía Que Hidráulica De Córdoba Venía a hacer El desbarrado Que hace rato Que se vienen haciendo Las negociaciones Que me parece bárbaro Porque En el canal Ya casi no Pasaba el agua Por la gran cantidad De barro Porque gracias a Dios El canal La parte que pasa Atrás del barrio Si bien hay mucha gente No ensucia el canal Como en otros lados Por ejemplo Que me he enterado Que tiran bidones De agroquímicos Eso acá no Pero sí Mucha cantidad de barro Que no permitía Que pase el agua En todos lados Desde que sale El canal Desde la tercera usina Por todo el recorrido Lo preocupante De esto Era que Le habían informado Como me informó Hugo Esnebeli Que tenían la orden De sacar Todos los árboles Siete metros Alrededor del canal Es decir Desde el curso del agua Tres metros y medio Por un lado Y tres metros y medio Para otro lado Lo que quiere decir Que todos los árboles Que están En la costa del canal Deberían desaparecer todos Deberían desaparecer todos Bueno Bueno entonces Acá estamos Desde tempranito Con Don Irusta Hablamos con el señor Que le encargó De la grúa Y él dice Que va a preservar Todos los árboles Que Don Irusta Como vecino Le vaya diciendo Que después Bueno Se verá con el ingeniero Que también Estoy esperando Para poder comunicarme Con él Y a ver realmente Qué es lo que Lo que está pasando Lo que va a pasar Y bueno Si tenemos que tener Una reunión Con el ingeniero De hidráulica Que le venga Informar a los vecinos Y a ver Qué va a pasar con esto Por supuesto Es algo que Yo creo que No va a suceder Porque Tenemos que cuidar Preservar nuestro lugar Preservar nuestros árboles Y muchos de ellos Fueron autorizados A poner Hace 14 años Estábamos sacando La cuenta Con Don Irusta Cuando hicimos Un proyecto del canal En la escuela Y DIPAS Lo autorizó Así que Yo creo que No se van a sacar Tengo toda la esperanza Pero Estamos trabajando Con los vecinos Y bueno Acá estamos Mirando Y custodiando Nuestro canal Y el municipio Ha tomado cartas En el asunto Está en conocimiento El municipio No estaba en conocimiento Yo hablé con la encargada De ambiente Silvana Herrera Que se preocupó Y se está ocupando Creo En averiguar También cómo es Pero nos queda La tranquilidad Que este señor Que también Es encargado De En realidad De la máquina Pero también Se preocupa Por el medio ambiente Y dijo Que los va a preservar Pero bueno Todo depende Después Seguir las comunicaciones Octavio Como vecino De toda la vida Del barrio Porque nacido Y criado acá ¿Sí? Sí, sí Así es Los vecinos No quieren para nada Que se saquen los árboles No, no para nada Porque esto lo sirve De cortina ¿No viste? Acá fulmigan Entonces lo sirve de cortina Porque si yo Lo tenemos así como Digamos Son árboles viejos Calcular que nosotros Hace más de 50 años Que estamos acá 55 años Esa planta ya estaba A lo mejor Esa planta tendría que ser 70, 80 años Y así mismo Las otras Entonces Entonces bueno Anoche Medio de noche Pensamos cosas No sabíamos a quién hablar Y dice mi hermano Bueno vamos a ver Al señorito Roche Y dice Y ella tempranito Estuvo y andaba en movimiento Y bueno Vimos con una buena persona El maquinista Dice No, no se me hagan problema Que yo lo que pueda esquivar Lo voy a esquivar Si viene Ayone Como te dijo Roche De 7 metros Él dice Total tiene que venir La impresión Y qué sé yo Y ve Y me dice Porque no sacó esta planta Pero en definitiva Este Él ahora por ahora Lo va a ir dejando Todas las plantaciones Lo que pasa es que si uno No hacía esto El hombre que sabe Tiene la orden En este momento No hubiera quedado una planta Claro Y porque para ustedes No solamente es un canal Sino que de alguna manera Es un paseo Donde los chicos juegan Donde incluso tienen buenas sombras Si vos ves Estas criaturas Andan pescando En las sombras Todos ahí Y después Y después también Lo usamos así Como una cortina En los vientos Así digamos Cuando se formigan los campos Entonces Tiene que quedar Digamos En la plantación Pero bueno Así que Por ahora estamos viendo O sea que Le debes ponerse firme Con los vecinos Y tratar de evitar Que saquen La menor cantidad posible Exactamente Así es Así es ¿Qué se pesca acá amigo? Mojarra Bagre Y ánguila ¿Son grandes O chiquitos? Son medio y medio Son medio grandes Medio chicos A veces ¿Y qué hace con las ánguilas? Las soltamos Las comemos A veces ¿Todos los días venís? Sí A veces venimos Y ahora que han sacado el barro ¿Qué pasa? ¿Va a haber menos o más? No sé Debe haber menos ¿Hoy pescamos algo o no? Nada Nada Mucho ruido Sí Mucho ruido No Esta nota fue realizada ayer Cerca del mediodía Pero la actividad Luego de que la máquina Finalizara El desbarrado De ese sector En barrio El Salto Continuó Siempre En el curso Del canal De la zona sur Donde se extrajeron Otros árboles También ustedes veían Imágenes De lo que es el canal En la zona de frente El matadero Allí Se han dejado Árboles Realmente de gran tamaño Se han extraído Algunos árboles chiquitos Que estaban prácticamente Dentro del canal Pero se han dejado Todos los árboles En esa zona rural Podría decirse Árboles grandes Hace una hora O dos horas Aproximadamente El municipio Hizo conocer A través de los medios A través de un parte De prensa Bueno La postura O una respuesta Ante este reclamo E inquietud De los vecinos Dice lo siguiente Acondicionamiento Del canal de riego Desde mediados de diciembre Se dio inicio A la obra De rectificación Del canal de riego A cargo De la subsecretaría De recursos hídricos De la provincia Las tareas Que se están realizando Tienen como objetivo La limpieza Y acondicionamiento General Del canal Pedro Semolina Para restablecer La capacidad Hídrica original De esta manera Se podrá abastecer Mejor la zona Actual de riego En lo posible Incrementar La superficie De la misma Generando posibilidades Para la ampliación Del cinturón verde De alma fuerte La obra se divide En tres etapas Primera limpieza Y desmalezado De todo el canal A cielo abierto Desde su naciente Hasta donde finaliza Segundo Contempla La reparación Y mejoramiento De todos los elementos Que bifurcan el canal Y que comandan El cierre y paso Del agua Tercero Mejorar la toma De agua En tercera usina Y otros elementos De paso En sectores urbanos En relación Con el arbolado Se informó Que la intervención Sobre la vegetación Será sobre aquella Que haya crecido Dentro del canal Y que comprometa El normal funcionamiento Del mismo Se han retirado Renovables Dentro del cauce Y algunos arbustos En los bordes Del canal Comprometiéndose En todos los casos A evaluar La necesidad De tracción Actuando solo Que fuera sumamente Indispensable Esto es lo que dice El parte de prensa De la municipalidad Pero vamos a ver Imágenes que nos han enviado Los vecinos De lo que ocurrió Ayer por la tarde Siguiendo el curso Siguiendo el curso Del canal De la zona sur Asia De oeste A este Bueno Nos han enviado Estas fotografías De estos árboles Que en algunos casos Hablan de que son talas Que tendrían unos 80 años Y que no estaban Dentro del canal Sino al costado Y que fueron Como ven ustedes Como están las fotografías Extraídos Y aquí está la preocupación Donde ellos manifiestan Que van a continuar Su reclamo Aunque ya Para esto es tarde Aquí ya está Esto ha ocurrido Ayer por la tarde Después que hiciéramos La nota Y esta es la respuesta Del municipio Que han tenido Aparentemente Algún contacto Alguna comunicación Con la subsecretaría De recursos hídricos De la provincia Para poner en conocimiento De esta situación Y solicitarla De alguna manera Que se evite La extracción De árboles Que no sea necesario Bueno Es un tema Que no sé Si va a terminar Aquí Vuelvo a repetir Los vecinos Están preocupados Ante esta Ante esta situación ¿Qué tenemos por aquí? Ya se están ultimando Los detalles Los últimos trabajos En lo que es El acceso nuevo Al balneario municipal Tenemos imágenes Para poder ingresar Ya lo hemos estado Reflejando A este Al balneario municipal Hay que tomar Por la estación De servicio OIL Allí está El nacimiento del camino Hay una pendiente Bastante pronunciada Deben finalizar Ya se están colocando O se han terminado De colocar Los carteles Indicadores Requiere ya La finalización De la colocación De los guardas rail Que van a impedir Que algún auto Tenga algún inconveniente En caso de una falla De freno Y demás Porque la pendiente Volvemos a repetir Es bastante pronunciada Este camino sirve Únicamente para ingresar Para que los automovilistas O motociclistas No deban ir Prácticamente Hasta el primer Retome Y de allí Tener que regresar Para salir Del balneario Se lo hace De manera Normal Pero para poder Ingresar Se va a utilizar Quien lo desee Claro Este ingreso Donde se va a disponer También por supuesto Del lugar Para cobrar El acceso Y demás Pero se ha ganado Una gran vista Al dique Con algunos miradores Está la posibilidad De que se haya ganado También Mucha más costa Para que la gente Pueda Disfrutar del agua Aunque esta es una zona Donde el agua Es bastante profunda La zona de las conocidas Piedras moras Pero bueno Aquí está entonces Últimos trabajos Para finalizar Con El nuevo Ingreso Al balneario Municipal Antes de la pausa Les recordamos La agenda Del mes de febrero Toda la actividad Cultural Que va a haber Durante todo este mes De febrero Hoy Es el cierre Del Festival Internacional De Títeres A partir de las Ya está comenzando Con la obra Anima Circus El 10 17 Y 24 Cine bajo las estrellas En casa del fundador Con entrada libre Y gratuita 7 al 10 Está jugando Ya ha comenzado La copa Ciudad del más fuerte En Atlético El domingo El domingo La vuelta 4 avistaje 4 avistaje de aves Y el mismo día La feria de sabores Artesanías En el paseo Del ferrocarril A partir de las 7 de la tarde Organizado por el centro De comercio Variadita la actividad Entonces para lo que se viene En febrero Última pausa En los 30 minutos Enseguida ya La parte final 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 Tramo final De los 30 minutos De hoy Como siempre En el cierre Con los datos De la cotización De granos En el mercado De Rosario La soja hoy Cierre de la semana 9.280 pesos La tonelada disponible 5.580 Para el maíz 7.750 Para el trigo 8.310 Para el girasol 4.400 pesos Para el sorgo Bueno, cómo va a estar El tiempo El fin de semana Aparentemente inestable Estaban hablando Incluso de la posibilidad De que nevaren Las altas cumbres El domingo El domingo Y después el servicio El servicio meteorológico Dijo No, eso no es cierto Imposible que pase Aunque también Se puede anticipar Que el lunes Bajaría la temperatura Vemos cómo va a estar El tiempo Hay un equipo Que está acá Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero Sos vos Grupo asegurador La segunda Con hermosas imágenes De la casa De nuestro fundador Les damos Los datos del tiempo La temperatura actual 25 está nublado Para mañana Sábado 19 la mínima 23 máxima Nublado Alguna tormentita El domingo Muy parecido 17 la mínima Pero ya 32 la máxima Con el cielo Parcialmente nublado Anublado con tormentas Y el lunes Y acá no nos ponemos De acuerdo Aquí se anticipa Una mínima de 17 Y una máxima De 32 con tormentas Hay quienes manifestaban Desde ayer Que el lunes Podría haber Una mínima De 14 Y una máxima De 18 Fíjense ustedes Prácticamente la mitad Vamos a ver Qué pasa Esperemos hasta el lunes Y veamos Qué nos depara el tiempo Farmacia de turno En el final Para nuestra ciudad Hasta mañana A las 8 Va a permanecer De turno Farmacia Rossi De Azaín Desde las 8 De mañana Y hasta las 8 Del domingo Favaro De Bacondío Y desde las 8 Del domingo Y hasta las 8 Del lunes Alverde Nos vamos Nos resta nada más A agradecerles Y desearles Que pasen El mejor fin De semana De sus vidas Nos reencontramos Dios mediante El lunes A las 21 Comenzando la semana Informativa De Canal 2 Gracias Buenas noches Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métale violento Te puse reggaeton Pa' que me bague Ese cuerpo Métale hasta abajo Te adurece el movimiento El único testigo Que tenemos aquí Es el viento Y dale Métale cintura Mátame con tu hermosura Mira como me fronteas Porque sabe que está duro